Hola y bienvenidos, el día de hoy vamos a ir a un floreo, a un vivero, comprar una planta y nombrarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No he encontrado una planta que me guste así que vamos a otro vivero Gracias por ver el video